Son las 6 de la mañana ¿Será que lo levanto o lo dejo hacer pereza 5 minuticos más? Ay no, no lo dejo porque luego ¿quién lo levanta? Ay pero se ve tan bonito, está muy grande ¿Qué era que tenía su pijama de Spider-Man y me rogaba que lo durmiera con su eterno? ¿Me abrazas mami? Cuando lo enseñé a montar en monopatina y salíamos juntos Ahora me salió con que no quiere que lo tome de la mano, ¿ah? Ni lo ves delante de sus amigos Y que lo mire desde la ventana del paradero del colegio Yo adoro a mi mamá, ella siempre está ahí Pero quiero estar con mis amigos Parece que ella siempre quiere que esté todo el tiempo a su lado ¿Es que no entiende que a mí me da miedo que se rompa una pierna con esa tabla que monta? Es que quiero que nunca le pase nada Quiero ir a cine a ver películas nuevas Pero cuando le hablo de eso parece que yo hablaré en mandarín avanzado Quiero que ella sepa de tecnología y esté metida en la onda ¿Y cómo hablarle si se la pasa pegada a ese computador y al Xbox todo el tiempo? Para hacer tareas, ya para qué le pregunto Sé las páginas y dónde buscar Se viste con los jeans escurridos como quiere La ropa que le compraba era divina Y yo, en serio, ahora no entiendo el estilo ¿Qué problema con la ropa? Lo que quiero es estar cómodo Es que a veces me provoca, es que como... ¡Uy! No sé, se pone fastidioso A veces es como intensa De alguna forma quiero sintonizar con él No sé, meterme a buscar qué le gusta Aprender inglés o de tecnología No sé cómo decirle sin que se enoje conmigo No sé, me puse todas te encuentras